Bueno, vamos con otro ejemplo, pero en este caso voy a decir variables declaradas con el led y aquí vamos a llamar un javascript 2, entonces tengo acá y lo voy a guardar como y le voy a poner js02, grabo, entonces en este caso vamos a hacer lo siguiente vamos a llamar una función que se llame empleado empleado y aquí abajo voy a declarar la función empleado que no va a recibir ningún parámetro pero aquí voy a declarar una variable con led que se va a llamar sueldo y sueldo lo pongo en 100 ahora dentro de led voy a utilizar un console.log y voy a imprimir lo que tiene sueldo y le voy a decir que esta función va a retornar 0 va a retornar 0 vengo acá busco mi carpeta que se llama cursos busco javascript el 2 busco mi carpeta que fue y le doy acá a abrir con y le digo que con cron entonces le doy inspeccionar console y me muestra si es sin problema pero que pasa si yo el console lo quito y lo ejecuto dentro del bloque principal de la función si le doy guardar los cambios vengo al navegador y refresco me dice que sueldo no es definido lo mismo sucedería si vengo acá y creo la función al principio grabo los cambios si y vengo y le doy me dice que sueldo no es definido ¿por qué pasa eso? pasa simplemente porque que con let las variables tienen un ámbito local ¿si? supongamos que yo aquí declaro var y a var le coloco nombre y a nombre lo inicializo como Francis finalizo y aquí el console lo vuelvo a su valor original y voy en este caso imprimo el nombre más un carácter en blanco imprimo el sueldo grabo los cambios refresco y me dice Francis 100 ¿qué está pasando? el var tiene un ámbito global y el le tiene un ámbito local entonces el var tiene un ámbito global funeral tal lo lo la lo